Qué gusto tenerlos una vez más en Hablemos Escritoras, una plataforma que se especializa en hacer visible la obra de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Es un gusto traspasar fronteras, mares, océanos, montañas y llegar hasta esos rincones en donde la voz potente y clara de escritoras, críticas y traductoras resuena. El día de hoy nos acercamos a la obra de una escritora cubana con una abundante obra para conversar sobre Cuba, su país, cómo es visto a la distancia, sus obras que tienen que ver tanto con la migración, con el cuerpo, con los momentos históricos que definen y hacen una conciencia colectiva. Es un gusto recibir en este micrófono a Carla Suárez y los invitamos a que se pongan cómodos y disfruten esta conversación. Yo soy Adriana Pacheco y nosotros somos, desde Austin, Texas, Hablemos Escritoras. Pues quienes nos están escuchando y no han leído el libro Havana Año Cero, tienen que ir corriendo a buscarlo, a comprarlo en Shop Escritoras o a buscarlo en donde quiera que lo puedan encontrar porque hoy tenemos el gusto de sentarnos a platicar con Carla Suárez que está en un país precioso que es Portugal. Millones de gracias, Carla, por aceptar esta invitación. No, millones de gracias a ustedes por invitarme. Estoy encantada. Y bueno, pues qué emoción ahora con la traducción que está haciendo Charco Press de este libro tan maravilloso y además que ha ganado premios. Qué interesante la recepción de esta obra, ¿verdad? Y ahora que, bueno, ha estado ya traducido a otros países, en otros idiomas, pero ahora ya se está leyendo en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido la aventura de Havana Año Cero? Pues mira, interesantísima porque este libro partió, o sea, este libro lo escribí hace ya unos cuantos años y en principio cuando salió, cuando lo publiqué, piensa que la primera edición fue en Portugal. La primera vez que se publicó el libro fue en portugués y luego se publicó en francés y luego no salió más, no salía, no existía, era un libro que no existía en español, no tenía editor. Y entonces pasé mucho tiempo, después me empecé a escribir otra novela, por supuesto, y pasé mucho tiempo que no tenía, el libro no existía en español, entonces la gente me preguntaba y bueno, ¿qué hago, no? Y pues nada, nadie lo podía leer en español. Y luego salió en Cuba, tuve la suerte que lo publicaron en Cuba, entonces ahí tuve esta edición en español. Y pasaron unos añitos y yo estaba convencida, y luego hablaremos de esto, pero es que el libro tiene que ver con la figura de Antonio Meucci, que fue una persona que tuvo muy mala suerte, entre otras cosas, y entonces yo estaba convencida de que este libro tenía la maldición de Meucci, porque no conseguía sacarlo. Y entonces de un buen día se rompió la maldición de Meucci y el libro se empezó a publicar, se publicó en España y entonces empezó a tener otras traducciones y bueno, salió en Reino Unido, Charcopless lo publicó y luego lo publicó en la edición en Estados Unidos, en español y en inglés. Y esto ha sido para mí una maravilla, porque primero Charcopless es una editorial lindísima, trabaja súper bien, hemos trabajado, la sintonía es buenísima y me encanta como trabajan los libros y la verdad es que es la primera vez que publicaba un libro entero en inglés, yo había publicado cuentos, pero esporádicos, así en antologías, y la verdad es que esto ha sido una cosa hermosísima, ¿no? Y que me llegan de todas partes gente que dice, bueno, y es muy emocionante. Así que la maldición de Meucci se rompió. Qué bueno, qué bueno, la rompieron los esfuerzos de muchas personas alrededor de la industria, pero también los lectores. Y de verdad, coincido contigo, Charcopless está haciendo un trabajo fabuloso, fabuloso con estas traducciones, unas ediciones cuidadísimas, unas portadas de los más originales. Me encanta, de verdad. Qué curioso, entonces esto sale en Portugal, sale en portugués. Estábamos comentando fuera del micrófono mi hijo, más chico de los tres hombres, vive en Portugal y habla de ese país de una manera, bueno, fabulosa, le encanta. ¿Tú hablas portugués? ¿Tienes mucho tiempo ya en Lisboa? Sí, ya llevo once. Sí, hablo portugués, bueno, con un acento que no se escapará nunca, pero sí, hablo. Llevo aquí once años y doce años ya. Y es un país que me encanta, además, Lisboa, yo estoy en Lisboa. Lisboa, no sé, hay algo muy raro físicamente, no tiene nada que ver con La Habana, pero es una ciudad que me recuerda mucho a La Habana. No sé, por sus dimensiones, porque tiene el agua muy cerca, porque tiene un río que parece un mar y tiene el mar muy cerca también. Por el ritmo, cuando yo llegué a vivir aquí, yo venía, yo vivía en París y cuando llegamos aquí era como cambiar de la noche a la mañana, porque París era la gran ciudad frenética con todos los ritmos de la ciudad, con el invierno bien frío. Y llegamos aquí, aquí siempre sale el sol, aunque haya mucha lluvia, siempre sale el sol, aunque haya mucho frío. Y el ritmo era diferente, la gente que se detenía, tú preguntabas algo y se paraba a hablar contigo. Y la verdad es que es un país que es muy amable para vivir y poco a poco no te das cuenta y poco a poco te vas enamorando. Ya cuando te das cuenta, bueno, ya es tarde para partir. Por ahora sigo aquí. Qué maravilla. Bueno, además, ustedes los cubanos tienen una capacidad fabulosa para adaptarse a donde viven. Tenemos, por ejemplo, otras escritoras que viven también en la diáspora, como Odette Alonso, que ha vivido mucho tiempo en México, Daenerys Machado, que está en Estados Unidos, Ruth Béjar, que también ha hecho una vida en Estados Unidos. Y yo veo cómo se adaptan, cómo es tan fascinante los cubanos con estas salidas que han tenido que tener, pues han tenido que adaptar también a viajar de un lado a otro. Y bueno, este libro, Habán, año cero, empieza en un momento histórico, 1993. Recuerden que nos están escuchando el año. Es un año muy importante para Cuba. ¿Dónde estaba Carla Suárez en 1993? Yo estaba en La Habana, año cero. Año cero. Sí, sí, yo estaba en La Habana y, bueno, vivía La Habana de ese, le llamaban el periodo especial en esos años y que comenzó después de la caída del muro de Berlín y de la desaparición de la Unión Soviética, empezó la crisis que se empezó a anunciar, pero fue un cambio muy brusco. Veníamos de la década de los 80. Yo estaba en la universidad cuando yo empecé la universidad en 87, terminé en 92. Empecé la universidad con montones de planes y sueños y mis proyectos de cosas que iba a hacer cuando terminaba la universidad y cuando terminé la universidad estaba, era el año 92 y el país era un total desastre. La crisis económica era, pero, muy fuerte. Y de pronto no había nada, ninguna perspectiva, nada. Y entonces estaba ahí con todos estos, o sea, como dice en la novela, el personaje, era como un día que se repetía y era el mismo día y el mismo día. Y yo recién graduada, además, de ingeniería electrónica, que es lo que estudié yo. Y, bueno, no había electricidad, pasábamos horas sin electricidad, entonces las computadoras apagadas, ¿no? Y entonces era un tiempo, fíjate, que yo años después fue que logré montar, escribir esta novela, porque a mí siempre la literatura es algo que siempre necesita un periodo de tiempo, ¿no? Para ver las cosas desde otra perspectiva. Y entonces ahí, en el año 93, por ejemplo, escribí muchos cuentos que, pero eran más bien como crónicas de lo que estaba pasando, ¿no? Pero crónicas ni siquiera literarias, era como dejar plasmado lo que estaba pasando para después elaborarlo y convertirlo en literatura. Y entonces, por eso, cuando años después escribí esta novela, me resultaba, tenía algunas cosas muy claras y otras cosas, de pronto, tenía como un vacío en mi mente que no recordaba, por ejemplo, qué había pasado o qué hacíamos, que a dónde íbamos, por ejemplo, tenía que poner a unos personajes a conocerse y dije, ¿a dónde pueden ir? Y entonces le pregunté a mi hermana, le pregunté a otros amigos, ¿qué hacíamos? Y todo el mundo me decía, no, ese no es ningún vacío, yo tengo el mismo vacío, no hacíamos nada, porque no había nada, era un año, fue durísimo. Y entonces, bueno, y esto traté de ponerlo en la novela también, ¿no? O sea, que yo soy uno de los personajes que está en la novela, aunque no soy uno de los personajes protagonistas, desde luego, pero es la semana que yo viví. Claro, claro. Qué increíble, ¿verdad? Qué terrible, porque además estos problemas económicos pegan de tantas maneras a la sociedad y después a la distancia todavía se tiene que recuperar, es importante recuperar ese espacio de la memoria, ese momento de la memoria colectiva para reconstruirla, aunque sea tan frágil reconstruir la memoria, ¿no? Ahora, tú estás metiendo un ingrediente muy interesante, que es una niña, una mujer, que le gustan las matemáticas. Y bueno, creo que ahí hay una cuestión del alter ego, ¿verdad?, que se está filtrando. Cuéntanos un poco sobre este aspecto de las matemáticas y de la música. Sí, yo estudié, bueno, yo estudié en el conservatorio, yo primero de niña, me encantaba la matemática, me encantaba, y eran muy buenas matemáticas, y me gustaba escribir historias. Yo escribía historias, historias muy largas, tenía muchas faltas de ortografía cuando era niña, y mi madre, que era profesora de literatura, me corregía todos los textos porque yo escribía historias, cuentos, y empecé a escribir una novela, y era muy inquieta, ¿no? Y entonces siempre me gustaba inventar, inventar, pero me gustaban las matemáticas, estaba absolutamente convencida de que yo me iba a dedicar a las ciencias. Luego empecé a estudiar en el conservatorio, porque primero estudié dos años música aparte, y luego empecé a estudiar en el conservatorio, guitarra clásica, y la música me encantaba, pero sabía que también yo no iba a ser músico. Yo sabía que yo, bueno, pasaba por la música porque sí me gustaba, era una de mis pasiones, pero no para dedicarme a la música, porque yo iba a ser científica. Y luego me fui a estudiar ingeniería electrónica, porque yo iba a ser científica. Y en tercer año de la carrera empecé, siempre pienso en los transistores, en los diodos, semiconductores, y ahí me decía, pero ¿qué hago aquí si yo no quiero leer un libro, una novela? Pero bueno, terminé y trabajé. Luego hice la tesis de la universidad, la hice en el laboratorio de música electroacústica. Entonces lo que hice fue un software aplicado a la música, entonces uno mezcla todos nuestros mundos, se van encontrando el punto de unión. Y luego seguí escribiendo, y cuando estaba en la universidad yo empecé también a cantar, cantaba con trovadores, con algunos grupos, y luego empecé a ir al taller literario de la universidad, y entonces ahí empecé a conocer gente joven como yo, de mi edad, que escribía, y empezamos a intercambiar, y ahí fue donde mis textos salieron de mi casa, porque hasta el momento era mi mamá, mi papá, mi hermana, era mi público, mis lectores. Y entonces ahí empecé ya a intercambiar, y entonces ya empecé de pronto a ver más la posibilidad de también, de ser escritora, de publicar, ya empecé a soñar con publicar. Pero siempre llevé, yo trabajé durante muchísimos años como ingeniero, yo de La Habana salí a vivir a Roma, viví años en Roma, después viví años en París, y ahora llevo aquí en Lisboa, y en todos los países trabajé como ingeniero. Realmente hace ya años que no trabajo como ingeniero, pero es algo que siempre está ahí, yo ahora, uno de mis, yo ando siempre como un bolídero, fui un destornillador. Y me gusta reparar cosas, abrir cosas, y ver cómo funcionan, y es esa parte, ¿no? Y entonces por eso en esta novela me divertí muchísimo, porque ahí metí mis dos grandes mundos, la literatura y la matemática, ¿no? De hecho en la novela hay un fragmento donde hay una conversación entre el escritor, uno de los personajes que es escritor, y la protagonista, que es la licenciada en matemáticas, que hablan del proceso de creación, en el caso de la novela, y de ella, de una investigación científica, ¿no? Y ahí yo siempre digo que ahí puse a Carla a hablar con Carla, ¿no? Yo hablando conmigo misma, ¿no? En mis dos mundos. Pero nada, es una cosa que me sigue gustando la matemática, ya menos como profesionalmente, ¿no? Pero ya lo sé, es parte de mi vida. ¡Qué maravilla! Me encanta, me encanta además lo divertido de haber cambiado de un campo a otro, y después me puedo imaginar, conociéndote y viendo tu cara, tus fotos, me puedo imaginar perfecto como trovadora, cantando con otros jóvenes, yendo de un lado a otro, pero con ese espíritu de científica, que qué fresco, qué maravilla, qué bonita historia. Ahora, tú cuentas algo, y ahorita acabas de mencionar el nombre de Antonio Meucci, que si venía la maldición o no venía la maldición, ¿no? Nosotros en México, mi país de origen, tenemos también esta historia de Guillermo González Camarena, que se dice que él fue el que inventó el televisor a color, y que nunca se le reconoció tal mérito. Y bueno, tú estás rescatando, muy interesante, el hilo narrativo, cómo lo jalas a través de este documento que va a comprobar que el teléfono fue realmente inventado por Antonio Meucci. Y bueno, pues me encanta que hables del desencanto, porque hablas mucho de esto, del desencanto, de las parejas, de las personas, del país, de la soledad. Pero lo estás haciendo a partir de rescatar un orgullo nacional con los italianos, ¿no? O sacando un poquito esta historia del teléfono de los Estados Unidos, ¿no? Sí, a mí lo que pasó con el personaje de Antonio Meucci, yo cuando estaba en la universidad, escuché por primera vez hablar de Antonio Meucci, y me interesó mucho porque era un tipo, o sea, un inventor tremendo. Ese hombre hizo un montón de, descubrió cosas, inventó cosas, creó, tenía, sacó patentes, pero él tenía un pequeño problema, no tenía dinero, entonces no podía comprar muchas patentes, entonces además tenía una mala suerte, le robaron cosas que inventó, se le quemó la casa, la mujer estaba enfermísima y él tuvo que vender cosas para poder comprar los medicamentos. O sea, al final llegó a comprar, a reservar la prepatente de la invención del teléfono, pero luego no pudo mantenerla, no pudo pagarla más, y entonces perdió el invento. Y 15 años después, Alexander Graham Bell salió con la patente del teléfono. Y Meucci empezó todo un proceso, que yo cuento esto rápido en la novela, y todo un proceso para que lo reconocieran a él, pero bueno, finalmente nada, todo el mundo decía, este italiano, viejo, loco, o sea, él no inventó nada. Entonces, bueno, yo estaba en la universidad, hoy esa historia me interesó muchísimo por la figura, por el personaje, luego durante los años 90, por ahí, encontré un libro que tenía relaciones, que eran las relaciones entre Cuba e Italia, y estaba de nuevo la historia de Meucci, y entonces empecé a encontrar cosas así, y dije, bueno, con este hombre tan interesante, algún día escribiré algo. Y luego pasaron los años, y en el 2002 yo vivía en Roma, y entonces salió la noticia, en todas partes, en Italia sí, siempre todo el mundo reconoció a Meucci, por supuesto, entonces ahí salió la noticia que el Congreso de los Estados Unidos había reconocido oficialmente que Antonio Meucci había inventado el teléfono antes que él, porque esto a raíz de toda una investigación que hizo un profesor, ingeniero italiano, Basilio Catania, que buscó los archivos de todos los lugares donde había estado Antonio Meucci, hasta que encontró un documento que efectivamente demostró que él había inventado esto 15 años antes que él. Y entonces ahí yo dije, bueno, ya, aquí está la novela, y entonces, pero no quería hacer una novela, digamos, histórica, sobre la figura del personaje de Antonio Meucci, sino me interesaba hablar de mi país. Y entonces, ¿qué me ofrecía Meucci? Meucci, como te decía, fue este hombre genial que no pudo ser el inventor del teléfono y tener los reconocimientos que debió haber tenido porque en su momento no tenía 10 dólares, que era lo que costaba la patente en ese momento del teléfono. ¿Para qué me sirve esto? Porque más de un siglo después, en el año 1993, en La Habana, donde él empezó a hacer sus inventos y donde hizo el primer prototipo del teléfono, están todos estos personajes, o sea, estábamos todos los habaneros o los cubanos en ese momento, en un país que estaba completamente en crisis, que 10 dólares te cambiaba la vida porque podías comprar cosas esenciales, aceite, papel sanitario, o sea, cosas elementales, y había mucha gente, como son mis personajes, que eran gente de muchos recursos intelectuales, o sea, en mi novela hay un profesor universitario retirado, está la protagonista, que es una licenciada en matemáticas y un escritor, pero todas son gente muy preparada que está contra la pared, totalmente cero, porque el país ha explotado. Y entonces me parecía perfecta la figura de Meucci para hablar, para aparte contar la historia de él, pero además para hablar de esta situación, como la, por eso los personajes en mi novela se obsesionan, y ese es el kit de la historia, lo que mueve la historia, alguien dice que en La Habana existe un documento original, que prueba, que Antonio Meucci inventó el teléfono, y como mis personajes están en una situación de crisis total, se obsesionan con que si ellos encuentran el documento, la vida les va a cambiar, el escritor, porque va a decir una novela, la matemática, porque bueno, va a ser reconocida en la comunidad científica internacional, el otro, porque el documento le interesará a alguien y lo venderá, así, cada uno tiene un motivo para creer que este documento les cambiará la vida, que no es más que una ilusión, desde luego, pero es que cuando estamos en momentos de crisis y contra la pared, me gustaba esa idea, el ser humano se agarra de cualquier cosa para sobrevivir. Y a la vez, estos momentos de crisis muestran también la calidad humana de las personas, de qué manera se relacionan entre ellos, cómo las personas se vuelven utilitarias dentro de un fin, me parece muy interesante cómo en tu libro hablas también de estas relaciones, de las relaciones de pareja, de amor, de desamor, pero también de las relaciones de poder, en el caso de Julia, me encanta esa parte en donde escucho a los estudiantes que están diciendo que tiene mal carácter y lo reprueba, entonces, bueno, uno que viene de la enseñanza se me hizo muy interesante. Bueno, en ese aspecto, cuéntanos un poco más cómo fue el proceso de escritura de esta novela. A ver, bueno, yo empecé primero como quería, te decía, no quería hacer una novela histórica sobre la figura de Meucci, quería, ya tenía claro lo que quería, sabía desde el principio que tenía estos personajes que estaban detrás de encontrar el documento original sobre la invención del teléfono, sabía que iba a ser una historia de intriga y de mentiras y de romper alianzas porque son cinco personajes pero todos, uno se alía con el otro y rompe la alianza con este para hacer alianza con el otro, o sea, son cinco y como digo yo, son solo cinco y además un tremendo lío y entonces yo sabía esto, lo que no sabía al principio era quién tenía el documento y entonces yo en principio empecé, bueno, a pensar, sí, empezar, empezar y claro, como iba a hablar también de Antonio Meucci, empecé a documentarme mucho y a buscar información y entonces contacté también con el ingeniero, el profesor ingeniero que decía anteriormente que había hecho toda la investigación, le escribí, busqué por internet sus datos, le escribí, le dije que yo era una, vivía en Milano, él ya falleció, le dije que yo era una escritora cubana pero que era ingeniero también electrónico como él y que quería escribir sobre Meucci, entonces él fue súper amable, me mandó, nos escribimos, me mandó toda la documentación y me mandó todos los artículos que él había ido escribiendo a medida que iba investigando sobre Meucci y entonces de pronto un día fue así la iluminación que dije, te das cuenta a veces la literatura lo que hace es meter el dedo así en una ventanita y entrar en una realidad que existe realmente porque yo entre los papeles que me dio este hombre encontré un artículo que decía he encontrado documento inédito sobre la invención del teléfono, documento que encontraron en la vida real en el año 94 y dije, es perfecto, me está poniendo la novela en bandeja porque mis personajes están en el año 93 buscando este documento que no lo van a encontrar hasta el año 94 entonces bueno, fue perfecto entonces ahí leí muchísimo pero cuando vas a escribir una novela así hay que tener mucho cuidado con la documentación que vas a manejar porque corres el riesgo de poner muchísima en la novela y no hace falta porque la novela no era sobre los particulares de la vida de Meucci lo que pasa es que los particulares de la vida de Meucci eran interesantísimos entonces yo leí muchísimo y busqué y vi cosas y bueno y me hice planos de cosas y no, me divertí muchísimo con la vida de él luego además escribí muchísimas cosas que luego tuve que quitar porque al final lo que me interesaba la historia o sea, me interesaba Meucci para mi novela pero no mi novela en función de Meucci y entonces luego ahí primero bueno los personajes fue muy gracioso porque en un principio yo había pensado que el narrador era otro y lo que pasó fue que Julia la voz de Julia un día salió así y me dijo y no soy yo la que va a narrar esta historia esta historia la cuento yo y entonces bueno ya tuve que cambiar y entonces empecé a narrarla ya y claro ella hablaba de todos los personajes y fue divertido para mí como te decía porque yo estoy cuando estaba escribiendo en algunos momentos yo estaba como Julia yo estaba un poquito más yo sabía un poquito más pero en algunos momentos estaba como ella porque yo no sabía quién tenía el documento y ella no lo sabe y entonces tenía que juzgar lo que estaban haciendo los otros le decía antes son muchas alianzas que se rompen y muchas mentiras los otros le decían que había uno le decía esto fue lo que sucedió entonces yo tenía que decirme bueno sucedió esto pero en realidad sucedió esto él dice esto ella piensa esto pero sucedió esto y hacerlo fue para mí como una no sé fue muy divertido fue complicado a veces porque o sea son cinco te digo pero lían la tremenda pero para mí fue muy divertido de verdad para mí escribir es algo muy divertido y entonces lo mejor fue que cuando estaba llegando al final de la novela que ya sabía que estaba llegando al final porque ya la historia se iba ya terminando de repente un día me di cuenta dije ya ya sé quién tiene el documento ya sé porque dije no quiero llegar al final y que yo no o sea si el autor no sabe quién tiene no puedo dejar una intriga para al final dejarte de lector bueno no sé quién lo tiene no sí sé quién lo tiene y fue y lo vi yo lo vi casi al final de la de la escritura no luego ya claro uno hace una primera escritura y luego después tuve que virar atrás y empezar a arreglar a hacer correcciones la segunda escritura es la más calmada pero la primera la primera el primer impulso yo casi llegando al final decía pero quién tiene el documento me vamos a ver loca pero bueno no finalmente no me volvieron loca qué maravilla y ya no les decimos más porque tienen que leer el libro me encanta ahorita estuvimos en Nueva York en la segunda parada del tour que estamos haciendo en Hablemos Escritoras y está ahí Ulises González y él había comprado en la tienda el libro y me encantó que estaba muy emocionado que te iba a leer así que así tienen que estar todos contentos y emocionados con este libro gracias qué bonito no de verdad que sí pienso en la traducción y además bueno tienes el lujo el lujo enorme de tener a esta magnífica traductora Cristina Maxuini que está también en nuestro proyecto y tienes en otras obras obviamente tienes muchos traductores pero también tienes a Dorothy P. Schneider que es muy interesante porque las dos tienen personalidades como traductoras muy distintas perfiles como traductoras muy distintas Dorothy te traduce Ritual de tu libro Espuma qué tanto te involucras tú con tus traductoras con tus traductores en el proceso de traducir a mí me encanta cuando los traductores se ponen en contacto con el autor hay traductores que no les gusta pero a mí me encanta porque además primero bueno los traductores es la voz tuya porque en realidad digo bueno yo Habana Year Zero no la escribí yo la escribió Cristina y me encantan las dos o sea Cristina por ejemplo me escribió súper simpática amorosa ya nos conocemos un poco pero no personalmente pero bueno nos hemos visto por videoconferencias y esto y me hizo muchas preguntas y es muy interesante porque claro los traductores ven más de lo que uno puede ver porque hay cosas que uno escribe así porque son así normalmente pero el traductor tiene que entender cada una de las palabras todo exactamente ¿no? y Cristina me hizo unas preguntas súper interesantes y de hecho bueno Cristina me tradujo la novela y luego ella tradujo también otro cuento y en el cuento ella me encontró un error que yo dije wow yo no me había una bobería de un cambio de horario pero digo yo no me había dado cuenta claro y mira que le ha ido ese cuento y que le ha leído un montón de gente y nadie se había dado cuenta entonces el traductor tiene otra mirada con Doros también me encantó la traducción que hizo del cuento y luego que lo publiqué que lo publicó en la revista y también nos comunicamos muchísimo nos escribimos muchísimo y siempre todo con mucho cariño a mí me encanta porque es que es que como al final del libro es uno quien lo escribe pone la historia pero las traductoras o los traductores son los que dan de verdad a la vida a los personajes y los que ponen a los personajes de uno a hablar en otro idioma eso es una maravilla a mí me encanta o sea tengo buena relación no conozco a todos mis traductores y bueno algunos que también con idiomas que yo no conozco pero con los traductores que me he podido relacionar es la verdad que me encanta eso me encanta me encanta voy a mencionar algo en el micrófono que va a ser la primera vez que lo diga yo en el micrófono porque todavía no hacemos el anuncio formal pero me muero de ganas de decirlo Dorothy Snyder está traduciendo el libro Arritmias de Angelina Muñiz-Huberman en el primer coproyecto que tenemos con Literal Publishing y Angelina sí bellísimo estamos muy emocionados porque Angelina es una escritora judía judío mexicana que fue la primera ganadora del primer premio Sorjona Inés de la Cruz y es un libro súper interesante muy complicado en el lenguaje y Dorothy está haciendo un trabajo bueno magnífico así que bueno ya les conté a los que nos están escuchando que estamos bueno felices y pronto saldrá ya la noticia oficial de ese y de otros proyectos de traducción que tenemos y bueno vamos a entrar un poco en la cuestión técnica y en la cuestión más de la escritura es muy interesante leer tus novelas y tus cuentos porque tenemos dos puntos de referencia distintos de cómo escribes tus novelas se caracterizan por párrafos muy largos con varias ideas concatenadas muy meticulosos en la construcción especialmente espacial desde mi lectura con esa característica los párrafos largos tus cuentos suceden muy rápido casi siempre son oraciones cortas muy enfocadas a la acción en donde obviamente si hay un espacio que se está construyendo claro porque es donde se tiene que dar la acción pero singularmente son estas oraciones cortas desde lo que yo veo en tu escritura cuéntanos un poco acerca de tu proceso de escribir en general y de algunas rarezas que yo sé que has mencionado por ahí que tienes en el momento de escribir claro que curioso esto que dices de las novelas con párrafos largos claro la novela y esto es una de las cosas de las diferencias entre la novela y el cuento la novela te permite una reflexión que en el cuento igual no hace falta no hace tanta falta en las novelas yo también tengo muchas oraciones cortas porque sobre todo cuando a la hora de hablar de sentimientos soy muy parca o sea más directa pero para mí por ejemplo un cuento nace es así es una bomba y hay que escribirlo hay que escribir es una idea que va así ya casi nace el cuento ya como completo es como si tuvieras algo atragantado y tienes que soltarlo la novela se va formando más lentamente la novela tengo la idea pero entonces voy y le doy muchas vueltas y voy atrás sobre todo al principio de la novela escribo muchísimo 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 que después cuando termino la novela digo ay pero ¿por qué escribí tanto? porque ahora me tengo que cortar y cortar y cortar pero bueno es necesario porque claro la profundidad de los personajes es completamente distinta en un cuento a mí no me importa la historia del personaje antes y después solamente me importa ahí lo que está pasando en ese momento ya está en la novela no en la novela me interesa mucho más cosas además el personaje paso mucho más tiempo con el personaje y tengo que conocerlo más y entonces a veces escrito no sé por ejemplo estábamos hablando Van Año Cero Van Año Cero es una cosa que me pasa mucho me ha pasado otras veces las primeras 50 páginas después quedan reducidas a 10 porque al principio de Van Año Cero yo no conocía los personajes y entonces y así hice largas descripciones y cuando se conocieron y escribí montones de diálogos y no sé qué que después dije uy esto está aburrido no pues quita quita y entonces tuve que cortar porque ya los conocía ya podía hablar de alguien es como cuando uno conoce a alguien primero las conversaciones son así y después ya tú sabes cosas esto y esto ya sabes cosas de las personas y entonces eso en relación con la escritura es así los cuentos te digo yo los cuentos míos que no son muy largos tengo o sea no son no son micro relatos pero pero no son no sé un cuento de 15 cuartillas por ejemplo es largo para mí es más o menos es lo más largo pero son pero los escribo sí de una sentada después lo trabajo mucho desde luego pero no me quedo o sea ya el cuento lo suelto separe así de una sentada porque ya ya eso está ahí ya y cualquier cosa me puede provocar un cuento o sea ves cualquier cosa yo me paso incluso hay cuentos montones de cuentos que ni escribo después por falta de tiempo o no sé qué pero bueno cuando voy caminando por la calle digo mira claro esto es un cuento y ahí más y ahí esto es un cuento y la historia es esta y bueno luego anoto y hay algunos que después después a lo mejor los escribo pero son dos cosas diferentes completamente diferentes yo en principio lo que yo escribía al principio cuando era más jovencita era cuentos yo empecé como escribiendo cuentos alguna vez escribí poesía pero rápidamente comprendí que no era poeta eso es un universo yo no yo estaba destruyéndolo pero bueno fue cuando era muy joven no creo pero no creo que lo estabas destruyendo pero sí creo que eres muy buena cuentista es que son universos diferentes entonces yo empecé eso así con los cuentos y de hecho llegué a la novela casi de casualidad porque yo llegué mi primera novela se llama silencios y yo empecé a escribir un libro de cuentos solamente la particularidad de ese libro de cuentos era que la narradora de todos los cuentos era la misma era la niña y contaba historias sobre su familia y así fueron los capítulos cada uno de los cuentos lo que sucedió fue que cuando había escrito ya unos cuantos cuentos me di cuenta que que la historia daba más y que además la niña me miró y dijo no espera yo estoy hablando de la vida de los demás pero yo también quiero hablar de mi vida y entonces ahí dije uy a lo mejor esto no es un cuento esto es una novela entonces ahí ya me lo reformulé y ahí y ahí escribí la novela pero pero en principio partí como por eso siempre digo caí yo caí en la novela ¿no? casi de casualidad pero ya después ya le cogí el gusto qué maravilla me encanta pues sí yo mencioné precisamente silencios que es tu primer novela y te cuento algo muy curioso mañana voy a conversar con Clio Mendoza una escritora oaxaqueña mexicana este maravillosa como tú definitivamente y ella tiene un libro que se llama Silencio entonces se me hizo muy curioso silencios y silencio y bueno voy a mencionar para quienes están escuchando ahorita ya mencionamos uno de los premios de Carla otro tú ganas con el cuento un pañuelo el premio iberoamericano de cuento Julio Cortázar muchísimas felicidades y bueno pues hay muchos otros premios en tu carrera lo cual me encanta porque es un reconocimiento muy merecido de tu obra y déjame detenerme un momento en un cuento que me llama mucho la atención la coleccionista ya desde el título me fascinó me fascinó y ahí dices algo que voy a grabarlo en algún momento dentro de de lo que tengo acá de anotaciones dices la libertad es no tener rostro y bueno definitivamente si el anonimato ahora que estamos tan vigilados con cámaras en donde cada paso quedamos por una ciudad por un supermercado por cualquier espacio público incluso privado siempre estamos ahí siempre tenemos un rostro y siempre somos reconocibles el personaje de la coleccionista me encanta porque tiene un rostro y no tiene rostro me encanta su frescura su independencia tan necesaria ahora que tantos discursos acerca de si las mujeres podemos tener derechos a nuestra propia independencia y a nuestra propia vida entonces es un cuento refrescante felicidades me gusta muchísimo cuéntanos sobre la coleccionista ese cuento pertenece al libro Carrosa para actores que es un libro sobre casi todas las historias son relaciones de pareja y la coleccionista es un personaje que a mí me gusta mucho y me divierte mucho ella no sé si bueno es que cuento el cuento pero bueno ella colecciona muchas cosas pero básicamente colecciona amantes y entonces ella es un personaje que nació yo en esos años que también hacía velas y hacía cosas siempre tengo algo siempre colecciono algo a lo largo de mi vida he tenido como o sea la obsesión de algo colecciono esto después bueno ya esa colección se acaba pero entonces empiezo otra colección o no sé tengo ahora por ejemplo hago colección de principitos el libro principito en los idiomas de los lugares donde voy y tengo cosas sobre el principito entonces esa es mi nueva colección y este personaje entonces yo hacía velas en unos años de mi vida también hacía velas y coleccionaba no sé corchos no sé cosas rituales son rituales y de ahí nace el personaje y luego me parece un personaje muy divertido porque sí es una mujer muy libre las mujeres de mis novelas de mis cuentos son muy libres y es una mujer que hace lo que quiere que sorprende muchísimo sobre todo a los hombres pero es es un personaje que a mí de verdad que me encanta me divierte me acuerdo una vez hace año la primera vez que leí ese cuento en público que había éramos éramos un grupo de escritores jóvenes y es que la coleccionista decía que colecciona amantes y es que los marca les hace un tatuaje para marcarlos porque son parte de su colección y entonces me acuerdo que la vez que leímos y leí el cuento así cuando terminé de leer todo levanté la vista si todos los varones se habían puesto si se habían tapado la nuca y digo a mí que no me marqué es buenísimo porque además a lo largo de todo el cuento estás mencionando lo de los tatuajes entonces está esta teoría de que ninguna escopeta puede ser disparada no se puede mostrar si no la vas a disparar claro entonces yo estaba nada más esperando en qué momento iba a aparecer lo de los tatuajes porque dije esta es la escopeta ¿no? y finalmente sale bueno el cuento está disponible en las redes búsquenlo la coleccionista de Carla Suárez no se lo pierdan les va a encantar pero busquen también el libro completo porque bueno como bien dices estos personajes son retadores ¿no? pues quiero hablar de otro de tus libros muy interesante El hijo del héroe muy interesante este fue publicado en 2017 es una novela sobre la guerra de Angola donde estás regresando pues esta historia local ¿no? lo que está pasando también en la historia nacional de Cuba y bueno esto es parte de una tetralogía lo que se ha dicho silencios 1999 La viajera 2005 Habana Cero 2019 El hijo del héroe en el 2017 y bueno déjame empezar por los títulos del libro que se me hizo muy interesante escuchen todos los que están ahora acompañándonos estos capítulos de este libro tienen títulos que en inglés decimos como teasers nos están despertando la curiosidad de qué es lo que va a pasar uno se llama hijo de hombre y bueno seguro ya quienes nos están escuchando ya están pensando en Augusto Roabastos otro se llama la metamorfosis y no tengo que decir en quién están pensando otro se llama los hermanos Karamazoo sobre héroes y tumbas Ernesto Zabato por quienes se les escapa el nombre viaje a la semilla de Alejo Carpentier y así nos seguimos qué interesante recurso Carla cuéntanos de este libro y de esto y de bueno otras cosas que te preguntaré ahorita sí gracias esa se me ocurrió la idea de que los capítulos tuvieran nombre de grandes libros es por varias cosas y fíjate que el primer capítulo que le puse este nombre después no existe ese nombre el personaje de la novela se llama Ernesto y había un capítulo que se llamaba la importancia de llamarse Ernesto pero luego ese capítulo lo fusioné con otro y este título se perdió pero luego los otros los dejé cada capítulo como decías tiene un nombre de una novela importante y tiene que ver con varias cosas primero el padre de Ernesto la novela es Ernesto es el hijo de un hombre que murió en la guerra de Angola es el hijo del héroe cuando él tenía 12 años murió su padre y toda la vida de Ernesto se la pasa tratando de reconstruir a su padre y su padre una de las cosas que hacía que le gustaba muchísimo el cine y entonces él hacía grandes discursos ligando el título de una película con otra y así le enamoraba a la mujer y era una cosa graciosa que hacía y entonces Ernesto para tratar de reproducir a su padre hace lo mismo pero con libros porque a él lo que le gusta más es leer le gusta el cine pero le gusta más leer y entonces él siempre usa este recurso imitando al padre luego los títulos estos tienen que ver con algo que pasa en el capítulo o en ese momento el personaje está leyendo el libro que da título al capítulo o tiene que ver con algo que directamente que pasa por ejemplo la metamorfosis es la metamorfosis que sufre Ernesto o por ejemplo hay un capítulo que se llama El extranjero que es cuando Ernesto se va a vivir fuera de Cuba y se convierte en un extranjero o sea siempre hay algo algo que remite a ese título o el mismo título los hermanos caramazos por ejemplo son Ernesto y su hermana pero tiene que ver con un libro que ellos encontraron que en la portada te estaba una foto o sea algo en el capítulo siempre hace referencia y además es una manera de rendir homenaje también a todos esos autores y autoras que me formaron a mí que también forman a mi personaje hay muchos también por ejemplo El Capitán Tormenta que es un libro de Salgari que yo leí cuando era niña y bueno casi todo el mundo de mi generación lo conoce porque lo pasaba en televisión en las aventuras de televisión y yo cuando era niña siempre quise ser El Capitán Tormenta por eso practiqué esgrima durante unos años y entonces hay un personaje que en la novela que es El Capitán Tormenta para ellos y ellos están enamorados todos de esta niña que le dicen El Capitán Tormenta y entonces cada título tiene que ver con algo que recuerda algo y que son libros que también Ernesto va leyendo a lo largo de la novela entonces como su formación sentimental está el capítulo pero todos estos títulos después dicen algo más aportan algo más al personaje y nada me pareció un juego lindísimo hay muchísimos títulos que me hubiera gustado también poner pero bueno tenían que ver también tenía que buscar títulos que tuvieran que ver exactamente con lo que te estoy diciendo pero sí es un juego que me pareció siempre me gusta yo pienso que eso tiene que ver claro con con mi deformación profesional de ingeniero siempre hay algo que una arquitectura que yo tengo que hacer por debajo aunque no sea aunque no sea ni evidente para el lector no importa pero para mí es importante porque primero me divierte y luego es como aunque la novela sea muy diferente del cuento es como si cada pieza en la novela tuviera una función como en el cuento como hablabas antes no no se puede el tatuaje está ahí para algo y también en las novelas me gusta que haya muchos elementos que tengan que ver que después en la página 120 lo saco porque me va a servir para algo eso me gusta me encanta y además tienes algo muy interesante todas tus novelas desde el principio como que establecen cuál es la línea donde va la historia eso es muy interesante por ejemplo este libro que es un libro muy bueno muy muy fuerte me parece empiezas a mi padre lo mataron una tarde que hacía mucho sol aunque no lo supimos en ese momento él estaba del otro lado del mundo en la selva oscura de Angola y bueno para muchos que no están escuchando tal vez no sepan esta parte tan importante de la historia cubana cuando fue su involucramiento en precisamente en la guerra de Angola junto con otros países definitivamente pero fue un momento importante y los otros libros que tienes en esta tetralogía como ya platicamos ahorita de Habana año cero están captando estos aspectos de la historia de la isla de Cuba de los cubanos cuéntanos un poco más sobre esto si yo le llamo mi sinfonía habanera porque bueno la sinfonía ya sabes mi deformación por la música y son cuatro novelas que tienen que ver tienen grandes temas el gran tema central digamos que tiene que ver con la historia reciente de Cuba con la Cuba que yo viví donde yo viví entonces está la primera novela que es silencios que el tema digamos la cosa más central es la relación de la familia la relación entre la familia está la viajera que el tema central es la inmigración de los cubanos luego estaban año cero que es el periodo especial de los años 90 y está el hijo del héroe que es la guerra de Angola que efectivamente como decías los cubanos participaron durante 15 años en esa guerra y todos mi generación y las generaciones anteriores yo crecí con esa guerra mi generación creció con esa guerra con la presencia de esa guerra todo el mundo conoce a alguien que estuvo fueron más de 300.000 cubanos entonces bueno es una cosa que fue muy muy fuerte en la historia nuestra y entonces con todas esas novelas estas cuatro novelas decías son historias independientes pero hay muchas yo le llamo sinfonía porque si tienen alguna pequeña relación hay personajes secundarios de una novela que salen en otro por ejemplo en Amán año cero la hermana de uno de los personajes de Ángel es la mejor amiga de la hermana de Ernesto del hijo del héroe y hay sobre todo entonces hay alguna escena hay una escena de silencio por ejemplo que sale en el hijo del héroe pero desde la perspectiva de los otros personajes porque hay muchos hay unos jóvenes que están escuchando música cantando y entonces en silencio se cuenta la escena desde el punto de vista de la protagonista de la novela pero luego en el hijo del héroe sale la misma escena y el personaje ve a la protagonista de silencio que está recitando un poema pero sale como secundaria pero bueno me gustaba crear este universo y sobre todo hay un elemento que hay una mochila que va de mano en mano aparece en todas en las cuatro novelas que es la mochila que tiene la protagonista de silencio que luego le pasa a las manos de la protagonista de la viajera y la protagonista de la viajera cuando se va a Brasil se equivoca y se lleva una mochila que no es la suya y alguien se lleva su mochila su mochila se la lleva un personaje de Habana Año Cero y luego esa mochila se la da su hermana y su hermana se la da la hermana del protagonista del hijo del héroe la mochila va pasando y yo siempre digo al final hay una quinta novela escondida ves lo que te digo siempre no sé si es mi espíritu lúdico que me gusta jugar o mi deformación de ingeniero pero siempre hay algo que me gusta que haya una historia aunque te digo aunque no sea evidente porque por ejemplo un lector no tiene por qué ver a menos que lea las novelas una detrás de la otra se daría cuenta de algún guiño pero si no no tienes por qué darte pero no importa porque son historias independientes para mí era interesante hacer este juego que es como reconstruir de algún modo el país donde yo viví luego yo salgo en las novelas siempre digo como Hitchcock yo aparezco así pero nada súper secundario siempre hay alguien con el pelo rizado que no deja ver la pantalla al otro bueno salgo así de refilón en varias de las novelas y es como mi manera de reconstruir todo ese como si ese mundo en esa ciudad yo crecí yo me formé y por eso es como la atmósfera está ahí aunque las novelas muchas también tratan de otros años desde luego por ejemplo el hijo del héroe él está actualmente él vive aquí en Lipoa casualmente pero bueno reconstruye su infancia y su adolescencia en La Habana y por eso es mi sinfonía manera porque realmente casi todas las novelas los personajes son de La Habana todas son de La Habana y hay una que es la viajera que no ocurre en La Habana pero están todo el tiempo hablando de La Habana pues son inmigrantes pero están todo el tiempo hablando de La Habana entonces así por eso es mi sinfonía Habana con sus cuatro tiempos qué divertido escucharte Carla que de verdad qué emoción tu entusiasmo tu pasión y todas las cosas que están trenzadas dentro de tu obra esta idea de La Mochila me parece espectacular bueno pues ya se nos está acabando el tiempo y uno de los temas que quisiera yo tratar aunque sea por encima es esta escritura tuya como viajera yo siempre hablo de la gran diferencia entre el turista y el viajero y por otro lado una pregunta que siempre me hago es cómo hablar de viajes y de lugares sin exotizar con la mirada del extranjero esos lugares y bueno tu escritura siempre es muy respetuosa muy desde la mirada de quien está llegando al lugar y no desde la mirada de quien está juzgando el lugar y eso me parece muy interesante ¿quieres hacernos un breve comentario sobre este aspecto también de tu obra? sí a mí me encantan los viajes como decías hay mucha gente que viaja y lo primero que mete en la mochila o en la maleta son sus prejuicios a mí yo no soy ese tipo de viajero yo viajo para descubrir tengo siempre además la curiosidad de la niña que la niña que fui sigue conmigo eternamente y a mí me gusta muchas veces voy de viaje por ejemplo de trabajo y me quedo aprovecho para quedarme en los lugares me gusta mucho descubrir los lugares sola y me gusta siempre voy con un mapa mapa de papel no me gusta andar con el GPS que me diga dobla por aquí dobla por allá no me gusta el mapa de papel y me gusta una agendita y yo voy con mi agendita y bueno y ahora claro mis espejuelos mi agendita y mi mapa de papel me paro por el medio de un parque escribo mis anotaciones hay una cosa que me parece interesantísima y que además he usado mucho para crónicas después que he escrito es muy difícil reproducir la primera emoción reproducirla después pues por ejemplo cuando yo hice yo tengo dos libros de viaje y cuando hice el libro de Roma que lo hice con el fotógrafo Francesco Atoni yo recuperé diarios que yo tenía y por ejemplo la primera impresión que yo tuve cuando vi el Coliseo por primera vez años después yo vivía en Roma todos los días me bajaba en el metro en la estación de metro frente al Coliseo veía el Coliseo pero ya era una cosa normal que lindo hermoso pero era una cosa normal pero esa primera vez que yo llegué y vi y dije no me lo puedo creer esto es el Coliseo y esta soy yo eso quedó escrito y por eso después lo pude reproducir entonces por eso a mí me gusta siempre ir con mi agendita para escribir la emoción la foto te deja el lugar y tú sales y quedó constancia mira yo estuve aquí pero cuando lo escribes ahí me deja la emoción y claro la emoción de descubrir algo descubres algo con todo el conocimiento que tú tengas de ese lugar extra pero cuando es un extranjero además ve cosas que el nacional no ve por eso cuando yo hice los dos libros de viaje con Francesco Batoni hicimos el libro de Cuba y fue muy simpático o sea un proyecto muy bonito porque el libro de Cuba él había estado en Cuba había fotografiado todo mi país además yo vi las fotos y dije has fotografiado mi país no el turístico sino donde yo vivía y entonces partimos de las fotos de él que era la mirada del extranjero y a partir de sus fotos yo escribí los textos donde hablo de mi vida de mis viajes cuando era niña cuando era jovencita con mis amigos cuando era niña con mis padres y luego hicimos el proyecto al revés como él es romano y yo vivía en Roma yo escribí los textos y a partir de mis textos con mi mirada que descubría cosas que él a lo mejor como te decía lo ves todos los días ya no lo ves entonces él fue a fotografiar Roma y me decía claro es dificilísimo y he ido a fotografiar cosas en las que yo nunca me había fijado entonces la mirada del extranjero te puede dar eso te puede dar la frescura y pones el ojo donde la gente que está acostumbrada la acostumbre a veces mata la curiosidad y entonces si ves todos los días lo mismo ya dejas de verlo las cosas se vuelven transparentes y entonces por eso con ese espíritu siempre me gusta viajar y me gusta hablar con la gente bueno yo hablo con la gente hasta que no entiendan lo que me digan estuve en China una vez sola y hablé con todo el mundo y todo el mundo me habló pero yo no entendía a nadie y nadie me entendió pero la pasamos bien porque además cuando quieres comunicar tienes el lenguaje pero además tienes el cuerpo las manos los ojos la manera de hacer y comunicas eso es una cosa que me parece siempre maravillosa a mí desde chiquita pienso que fueron mis padres yo crecí en La Habana nací en La Habana y crecí en La Habana como mi hermana pero mi madre es del centro de la isla y mi padre era del oriente de la isla y entonces viajamos mucho desde chiquito para ver a la familia y todo y ahí ya yo creo que esta cosa del viaje la tengo desde niña pero siempre el viaje y una cosa siempre que me decía papá ves o sea la carretera grande no pero vete por el caminito deja la carretera grande por ahí van todos todos vete por el caminito y cuando te pierdas porque cuando uno se pierde siempre encuentras algo que no te espera eso es lo mejor y entonces con ese espíritu me gusta siempre viajar que belleza que maravilla Carla ha sido un gusto una verdadera delicia todo tu obra conocerte más leerte porque el proceso de preparar esta conversación ya me mete dentro de lo que es el autor y me fascina que ahora en viva voz cuentas tantas cosas muchísimas felicidades no se pierdan leer a Carla Suárez todos sus libros un escritor una escritora no se conocen por una obra tiene uno que ahondar en todas sus obras muchísimas gracias desde Austin Texas y desde Hablemos Escritoras pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación y encantada de estar aquí compartiendo además con tantas autoras que admiro muchísimo hay muchísimas que conozco y que admiro así que muchísimas gracias Adriana al contrario un abrazo bueno pues no pueden negar que esta fue una conversación deliciosa ya lo único que nos queda es leer la obra de Carla Suárez y seguirla en todo lo que está haciendo muchísimas gracias a ella por sumarse a este proyecto muchísimas gracias a Charco Press por hacer esta traducción por haber hecho esta presentación y a todos los que nos escuchan cada día muchísimas gracias gracias a nuestro equipo Tras Bambalinas en la administración en la edición de podcast y a nuestros colaboradores por supuesto yo soy Adriana Pacheco nosotros somos Hablemos Escritoras y estamos aquí para transmitirles a ustedes la magia de esta maravillosa literatura